Sultana. ¿Qué sucede, Hurrem? Estoy escuchando. ¿Qué es tan importante? ¿Viniste para quejarte de Maidebran? No he venido para eso, Sultana. Hay algo importante que usted debe saber. Y pensé que debía decírselo cuanto antes. Hazlo rápido, Hurrem. No tengo tiempo. Ibrahim Pasha. ¿Qué sucede con Ibrahim? Dicen que Ibrahim Pasha, Sultana... Sultana. ¿Ibrahim? ¿Qué pasó? La madre Sultana... Ha fallecido, Sultana. ¿Quéato, Sultana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Qué pasó? ¡Por favor! No tengo tiempo. ¿Qué pasó? saturó La madre Sultana. Me hizo volver a ser ese pequeño niño Que necesita de tu ternura Y tu cariño Y tu cariño Y tu cariño El gran sultán del mundo Encontrará su muerte algún día Nunca habías pensado que perderías a tu madre alguna vez Esta es la voluntad de Allah El creador de todas las cosas Todos debemos someternos a su voluntad Esta vida incluye alegría y tristeza Un día fallece alguien y al otro nace un bebé Aunque seas un sultán Aunque vivas en este mundo con grandeza y poder Y nadie se atreva a desobedecerte Has ganado muchas guerras en tu vida Y has agrandado tu gran imperio otomano Cuidaste de tu familia y protegiste tu noble dinastía Te sientas en un trono Y vistes una corona que todos desean tener Sí, es cierto Eres el hombre más poderoso de todo el mundo La gente le teme a tu nombre, Suleiman ¿Alguna vez pensaste que esta corona y este trono Te permitirían engañar a la muerte, Suleiman? Abre los ojos Eres un mortal Todos vivimos en un sueño Del cual debemos despertar algún día Esta es la verdad que todos deben saber Incluso tú Nada puede ayudarte No importa si eres un sultán O el hijo de un sultán Algún día Dejarás todo lo que has logrado Al enfrentar la verdad Todos llegamos en las mismas condiciones Suleiman Últimamente no se ve bien Me preocupa El sultán de mi alma Cuando lo veo así tan triste Se me hace difícil seguir respirando Realmente me preocupa No quiero que te entristezcas O te preocupes por lo que a mí me sucede Porque el hecho de estar contigo Hace que olvide todas mis penas Según las reglas Maidebran debería irse del palacio con su hijo Pero no se va Y yo no entiendo la razón Es favoritismo Se irá cuando llegue el momento, Hurrem Y hasta ese día Ella será a cargo de la administración Junto a Gulfem Debes aceptarlo Yo lo acepto Y sé bien lo que he vivido Desde hace meses Pero aún así No puedo decir nada Sobre sus decisiones Mi deseo es Que nunca más vuelva A tomar una decisión como esa Su Majestad Mariam Acércate Mi luna brillante Mi sol Ven, siéntate Papá Extraño a mi tía Tise ¿Cuándo volverá de Edirne? Mañana Volverá en la mañana Al fin vuelve nuestra sultana Me pregunto cómo está Ojalá se encuentre mejor Porque cuando se fue Se veía muy mal Beihan nunca la dejó sola Y alejarse Debió ayudarle ¿Sabes si también vendrá mi tía Beihan? Yo nunca puedo estar suficiente tiempo con ella ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ya ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Me han ido a la noche? ¡Oh, sí! Baidebran Así es, lo escuché. Las malas noticias siempre se saben. ¿Qué? ¿Y por qué está tan arreglada? Bonito vestido. Y esas joyas. Su cabello. Pero tengo curiosidad. ¿Para quién se estará arreglando tanto? ¿A quién intenta seducir? ¿No será mucho para una mujer que duerme sola todas las noches? Sultana. He venido a verla, Sultana. Zumbul, ¿qué está pasando aquí? Por Allah, que no lo sé, pero de inmediato averiguo. Ven conmigo. Como usted ordene, Sultana. Maidebran. ¿Qué está pasando aquí? A ti no te importa. No te daré explicaciones. Por lo que veo, te estás acomodando en la habitación de la Madre Sultana. ¿Qué problema hay con eso? Tú no pierdes tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que la Madre Sultana ha muerto? El luto ya terminó. Es importante la continuidad en el harén. No se puede quedar estancado. Se formará un nuevo orden y te aconsejo que empieces a acostumbrarte o de lo contrario tendrás que hacerte a un lado. ¿Tu primer acto es mudarte a la habitación de la Sultana? ¿Eres más importante que el príncipe? Explícame por qué aún mi hijo no tiene su habitación. Cuando Mustafa finalmente se vaya, su habitación será para el príncipe Mehmed. Y cuando yo me mude, la mía será para Gulf. Maidebran. Que Allah se apiade de ti que lo has pensado todo. Sumoy. Sultana. Tomó sus aposentos y no muestra ningún respeto por la Madre Sultana. Hará que todas las mujeres hagan lo mismo. Sultana. ¿Le informará a Su Majestad sobre esto? No. Yo no voy a decírselo. Ah, bien. Señorita Gulfen. Sultana. ¿Cómo ha podido permitir eso? ¿Qué cosa, Sultana? Maidebran se mudará a los aposentos de la Madre Sultana. ¿Es cierto? Sí. Yo no sabía nada. ¿No lo sabías? Eres una funcionaria del Harén, Gulfen. No debe volar un ave aquí sin tu conocimiento. Ella tiene más autoridad. ¿Qué cosa puedo hacer? Señorita Gulfen, puedes decírselo al Sultana y él se encargará de ella. Esto es faltarle el respeto a nuestra hermosa Madre Sultana. ¿Acaso no lo crees? La Sultana a ti se ha regresado. Pensaba en ir a visitarla hoy. La extrañé tanto. Pues bien, la visitaremos hoy. Muy bien. ¿Se lo ha dicho la señorita Gulfen? ¿Qué cosa? Algo relacionado con los aposentos de la Madre Sultana. No entiendo. ¿Qué hay con ellos? Maidebran está renovando los aposentos de la Sultana. Se mudará allí. Ciertamente, es muy pronto. Porque la Madre Sultana falleció hace menos de un mes. ¿No le parece impropio? Pero a mí no me sorprende. Ella no tiene vergüenza. Maidebran le debe haber pagado a la señorita Gulfen. Estoy segura. Maidebran se asignó los aposentos a sí misma, sin haberlo consultado. Realmente, no lo creo, Sultana. La señorita Gulfen no haría algo así por codicia. Yo ya no confío en nadie. Está claro que Gulfen ha cambiado. La muerte de la Madre Sultana en este momento no me beneficia. Maidebran ganó poder ahora. Y debemos tener mucho cuidado. Todo esto es un gran dolor de cabeza. Pero la Sultana Maidebran está gastando más oro del permitido. Seguro que ya gastó todo lo que se le dio. Una mujer judía le presta oro. Ya me preguntaba de dónde sacaba tanto oro. Fui yo quien le envió a esa mujer. Déjala que gaste. Quiero que Maidebran pida dinero hasta que se ahogue en deudas. Oh, Sultana. Pero qué astuta que es. ¿Qué querías decirme tú, Zumbul? Se trata de la señorita Daye. La vi por casualidad. No está bien. ¿Cómo? ¿Dónde la viste? La vi en el mercado. Hablé con ella y le pregunté sobre su vida actual. Pero su condición no era buena. Pobre mujer. Tenía paquetes sobre la espalda. Se veía cansada. La seguí y entró a una posada. ¿En una posada, dices? Creo que trabaja allí ayudando con la limpieza. Y hablaba con una señorita. Su majestad me dio muchos regalos para ella. No puedo entender por qué estaba allí. Eso es todo lo que sé. Vine a contárselo de inmediato. Que ala la proteja. Mañana irás por ella. Averiguarás qué pasó. Y la traerás de regreso. Alala bendiga y le otorgue larga vida. Mi sultana. No pude convencer la sultana. No quiere regresar. Ella le envía sus saludos. Pero solo quiere volver a su país. ¿Realmente donó todo su dinero? Alguien la ha engañado. La señorita Daye tiene un gran corazón. Quizás cayó en una trampa. No, sultana. Ya lo he verificado. Donó todo. Si ese es el caso, no puedo hacer nada. Sultana. La señorita Daye dijo algo que no comprendí. Dijo que ella es la razón detrás de la muerte de la madre sultana. También dijo que se siente culpable porque fue cómplice. Ayúdeme a entender por qué la madre sultana estaba enfadada con Figueroa. ¿No dijiste que fue un gran escándalo, Daye? Eso recuerdo. Significa que Daye lo sabe. Es por eso que la madre sultana se enfermó. ¿Acaso tuvo algo que ver con su muerte? Lo sabrás todo. Solo cuando el momento indicado llegue. Espera. Sultana. Escucha, Berham. Llegó el momento de actuar. La sultana Atise mañana se va de la granja de la sultana Beijan y volverá a su palacio. ¿Y qué desea, sultana? Ve y busca a Firial. Y llévala a la casa, cuando sea de noche. Mañana esto terminará. Llegó el final de Ibrahim Pasha. Entiendo, mi sultana. Voy de inmediato. Sean muy cuidadosos, que nadie los vea. Si perdemos a Firial, todo estará perdido. Y lo hecho habrá sido en vano. No se preocupe, mi sultana. Yo personalmente me haré cargo. Muy bien. Espera noticias mías. Mira qué hermosa eres. Los hombres quedarán cautivados por tu belleza. Nada más. Ven aquí, cariño. Su Majestad, ¿cuándo viajará Mustafá? Acordamos que viajaría después del rezo del viernes a la mediante. Se lo merece. Debe estar muy feliz por su viaje. Recuerdo el día que usted se fue a Manisa, Su Majestad. Nuestra difunta madre estaba tan triste. Mustafá no viajará solo. Maidebran irá con él. No, su madre no se irá con él. Porque está intentando usurpar el lugar de la madre sultana. No va a irse justo ahora. Su Majestad, con su permiso iré a ver a los niños. Sultana Beyhan, espero que su visita sea prolongada. Me gustaría recibirla en mis aposentos. Muchas gracias. Pero no puedo quedarme. Mis hijos me están esperando. ¿Por qué no los trajo con usted? Su Majestad, tía. Mustafá. Viajarás pronto, ¿verdad? ¿Te irás de esta ciudad? A la mediante. Sultana. Sultana. Atice, ¿qué sucede? Su Majestad, me gustaría que se quedase a cenar esta noche. Si está de acuerdo, claro. Lo dejaremos para otro día. Hoy te ves muy fatigada. Será mejor que descanses. Hurrem. Ya es hora. Tía, por favor, no olvides venir a visitarme. Sí, iré a verte, Mustafá. Le prometí a Hurrem que la visitaría a ella y a los niños. Ellos siempre preguntan por usted. Estarán muy contentos con su visita. ¿Qué pasa, Zumbul? ¿Qué pasa, Zumbul? Necesitaba algo. Me preocupa que no haya visto la carta y no la haya leído. ¿Qué sucede, Sultana? ¿Puedo ayudarla? ¿Sabes dónde está Ibrahim Pasha ahora? No, Sultana, no lo sé. Estuvo aquí ayer por la noche y regresó a su palacio luego de hablar con el sultán. Muy bien. ¿La Sultana Atis estaba con él? ¿La has visto? No, no vino al palacio. ¿Qué sucede, Sultana? 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 ¡Gracias!